¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Él es Don Rómulo, tiene 91 años y nos contará de lo que fue Texolco, de cómo se vivía, de cómo era su gente, de la fauna que había en esa época. Y así como también le pregunté cómo se construyó nuestra iglesia y esto fue lo que nos contó. Mi bisabuelo Cruz Pérez dio mucho dinero para que hicieran la iglesia, mucho, y trabajaron mucho. Ya después ya se cooperaron los demás, ya mi papá y todos aquellos señores que trabajaron la iglesia. Ajá. Los del Alto nada más. Sí, los de la cueva, los del Alto no entraban. ¿Y los de Zabaleta sí entraban? Sí. ¿Y Monterrey? Sí entraban. Nomás del Alto no. ¿Pero por qué no querían los del Alto? No los querían. ¿Por qué? Pues era gente más civilizada y tenían más dinero, eran los más ricos. ¿Los del Alto? Sí. Ajá. Fue Ulalio Hernández y Cruz Pérez, los más ricos del pueblo. ¿Y a qué se dedicaban? En el año de los ocho, que renombraban de mil, de los ochenta y ocho. ¿Mil ochocientos? Eran dos, eran los más ricos que había. Hasta terminar, terminaron de ser ricos hasta el año de mil novecientos diez, en el tiempo de revolución. Llegaron y los acabaron, les quitaron todo lo que tenían, dinero y terrenos y todo se acabó. Ya no, no hubo nada. Pero este, para la construcción de la iglesia, ¿de dónde traían las piedras? ¿Las piedras? Ajá. No, pues había canteras en el, ahí en el cachoche, en la barranca y allá en la cantera del camino. Había tres canteras para sacar piedra, pero lacarreaban a los hombres en la espalda, a la cantera y piedra para la iglesia, los más fuertes. Se llamaba, este, Pascual Osorno y Agustín Tenpa, los más poderosos, los más fuertes. Se aguardaban ciento cincuenta kilos de la barranca, nomás descansaban una vez hasta llegar a la iglesia con piedras. Yo, pues, animar, la carriaba con la carreta, con los toros. Ajá. Para la, para la iglesia. Sí. Pero, si antes no había puentes, ¿por dónde, este, Pascual? Ajá. No, pues te digo que no había puentes, sacaban la, en la barranca, las piedras y salían toda la barranca, a donde está el puente, era camino, pero sin puente. Ajá. Ahí salían, para subir. Pero no, este, se, se sacaba piedra con el taladro en los bancos de piedra blanca, se agujeraba con el taladro y se le echaba por lo menos un, un metro de hondo para sacar la piedra ya que estaba allí. Se limpiaba bien con un palo el ajuero y luego se le echaba pólvora en grano al hoyo y se metía la mecha abajo y se la sacaba poquito con el taladro. y luego se le echaba trepetate, trepetate hasta, hasta, hasta salir. Ya estaba la mecha enterrada. Ya que estaba la mecha allá de afuera, se le quitaba tantito, se le quitaba tantito para ir a correr y le metió el cigarro y córrele. Y salían los bancos, grandísimos de piedra blanca, grande. No había piedra negra. Había, pero no estaba lejos. Sí. Y fue donde se terminó la iglesia. Sí. Y ya podían entrar todos los barrios. Ya después, ya que nos enterramos acá por un padre, ya nos dejó, ya nos quito que nos enterramos allá abajo. Pues que ahí está la capilla de San Bartolo, era medio camino, que descansaban el cuerpo. Y luego hasta llegar a Santa Isabel. ¿Entonces los del alto se enterraban en Santa Isabel? Pues sí. Porque aquí estos de la cueva no nos dejaban, hasta que llegó un padre que se llamaba Meléndez. Y cuando vino a hacer misa, estaba un cuerpo acá del alto, y que se lo carga para ir a Santa Isabel, y que dice el padre, ¿a dónde van? Vamos a enterrarlos a Santa Isabel, que aquí no nos dejan. ¿Cómo no nos van a dejar? Y entonces, como allí había gente de la cueva que se enoja al padre, desde este momento se van a enterrar aquí todos, como hermanos, todos. Ya se acababa ese bonio tan malo que tienen ustedes, los regañó, y desde ese momento se enterraron aquí en la iglesia. Y ellos se enterraron. Tienen muchos años, muchos. Ya no. Te digo, no había carretera, no había luz, no había nada, nada, nada. A puro metate, mujer, a puro leña para mujer, para todo, mujeres y hombres sin zapatos, al baile sin zapatos, ahí bailábamos, ¿no? Unos por banderón allí, órale, a bailar aquí, joder, la trompada. ¿Eran buenos tiempos, pa? ¿Eh? ¿Eran buenos tiempos? Sí. Te digo que fue como por el cuarenta y... No, por el cuarenta y ocho, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, o sea, por sesenta, sesenta y cinco, ahí se acabó. Pero no. Ya empezó a llegar la carretera, ya hicieron la carretera. Entonces se hacían... Aquí estaban las parejas, las muchachas, y aquí estaban los hombres. Y ya que... Estaba así ya las parejas, ya estiró la mano. A ver si... A ver si alcanzabas pareja para sacar la muchacha. Y si te tocaba sacar la muchacha, bailabas, y si no te quedabas, te ibas para atrás, para atrás. Ahí estabas parado. Y las muchachas bailando con los muchachos. Y... O sea, te escogía la mujer para bailar. Fue en el... En el cincuenta. Ajá. Y... Cuarenta y ocho, cincuenta, cincuenta y cinco. Pero... ¿En cualquier baile? Ya, ya, ya no... Para... Para bailar, ponían este... Velas alrededor de la casa. O... Un... 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 Unas velas. Casi estaba oscura la casa. Y uno al baile, nada más mirándose uno al otro. Y vámonos. Ya vino bailar con las chamacas. Y las chamacas llegaba uno. Útale. Vénganse a bailar. Pero los de allá nomás se nos quedaban mirando muy mal. Y... Ajá. ¿Ves a dónde está? La tortillería. Que baja el camino para abajo, así, allá en la plaza. Allá en ese lado se separaban mujeres y hombres, señoritas y todo, los de la cueva. Y los del alto, pero para la iglesia, para la iglesia, ahí separaban las muchachas y todos. Todos, todos ahí juntos. Pero no se les volvían con nosotros. Es muy cabrones. Sí. Y... Ya en el... En el cincuenta, empezamos ahí a venir a la cueva. Madras, como sé. Ya se venían las chamacas, pues a ver, ya se empezaban a venir por acá. Ajá. Con los novios y con estas. O sea, está bueno conmigo y mi novia. Las tres. Sí. Pues a ver, ya se empezaban a venir por acá. En el cincuenta y cinco. En el cincuenta y cinco. Sí. ¿Y ya había luz? Qué mamé. La luz llegó como por el... Un por sesenta por ahí. Sí. Con linternas. Había unas linternas de vidrio así. Y le ponían la vela adentro. Y le aserraban. Y con eso andabas para allá y para acá. Y no le pegaban aire a la... A la... A la... A la vela. Sino que estaba con el cabito de vela adentro. Iba y se venías con tu linternas. Vámonos, vámonos. Venías para allá y para acá. Y a la casa. Pues oscuro. ¿Dónde? Ya llegábamos y ya... Llovía mucho. Mucho. No había todavía. Yo rasqué para los poches de la luz. ¿Rascaste? Ajá. Abrié la carretera. ¿También trabajaste en la carretera? Sí. ¿Es en qué año se hizo la carretera más o menos? Pues... Como por... 63, 64 por ahí. Ajá. Nomás llegaban a los abuelos de los carros y daban vueltas porque no podían pasar. Era pura tierra. Los carros de los... Pero hasta que fue el gobernador Anselmo Cervantes fue el que obligó que hicieran, hubiera luz y hubiera carretera para ir y venir a Tlaxcala. Y todavía no con eso hizo el puente de la barranca y le pegaron todavía al licenciado Anselmo Cervantes. Él hizo el puente de la barranca y el del río, el puente del río, gracias a Dios y a Finemón Hernández y Lázaro Cárdenas y Anselmo Cervantes hizo ese puente que hasta ahora todavía está. Si no, no tuviera buen puente. Y para trabajar todavía nos pagó. ¿Cómo ven? La barraca, cuando llevaba agua pues estaba cabrón. Ajá. El río nos atajaba y luego la barraca nos atajaba. Ahí se quedaban hasta que parara, hasta que bajara. Hasta que parara salía, bajaba el agua de la barraca. A un pierre mugar. Ya vivía y había muchas cosas muy bonitas. ¿Eh? ¿En la barranca pasaba limpia el agua? Sí. Hasta para beber limpiecita, limpiecita. Bien bonito. ¿Dónde debían agarrar los drenajes? ¿Dónde había agarrar los nailos? ¿La basura? ¿Dónde? No más de la que llovía de los árboles. Bajaban las primeras aguas al río con basura. Acuérdate como había el maestro. Y allá, las pozas de la barraca limpiecita, el agua bien bonita. ¿Dónde había una, un nailo? ¿No? Estaba bien. Todo estaba bien. Había mucho maguey, mucho pulque. Mucho maguey, hijo. En la edad deuzir. Me iba allá a raspar, no me gustaba raspar. Agua bien en el cobro. ¿Por qué no te gustaba raspar? ¿Eh? ¿Por qué no te gustaba raspar? Porque me deschiclaba mi mano, me daba con su sol. Y ya no me gustaba. y por eso no me gustó el pulque. Luego arrancar los magueyes, quitar las pecas con el hormón y formarlas y picarlas y arrancar el mes contente y picarlo, partirlo y rascar bien el hoyo a donde estaba el maguey y sembrar otro magueyito en su lugar, para acabar de arreglar. Luego me decía a mi papá que las caras yo no juega hondo y cortaba yo las pecas de maguey, soñámele un pedazo, lo más gordo de las pacañas y los machacábamos así como con el pulmón, como pues, digamos, así. No, y luego nos enterábamos como 20 días, así enterrados en la tierra. O sea, echábamos tierra y penca y al mes sacábamos el iscle bien podrido y con una tabla y con el clastepale se limpiaba así el iscle para abajo y se limpiaba, se limpiaba y quedaba blanco el puro iscle, ya no te legislaba, pero no me gustaba. Ya se duraba más de dos años, fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Y para el tiempo de aguas, desde la edad de ya de 20, 25 años, nos comprábamos nuestro petal, que se llamaba, echábamos el Nahuale, un petal que nos echábamos acá, estaba con los pies de palma, pero bien fuerte, bien bonito. Y cuando venía el tiempo de aguas, te tapabas, aunque lloviera fuerte, no te remojabas, no te hagas nada, sino con ese te tapabas. Ahora ya no te podían ver esas cosas. Bien bonito el petate. Así andaba en el campo. Bajanas, muchas pescadas, muchas cosas, en las zanjas, en los megacidos llenábamos de tierra la zanja, apresábamos y arriábamos así, una riada grande, y luego ya decíamos, muere ya, métete, y con la pata duro, y duro, y duro, y duro, y duro, muero, morote, y morotea el agua, hasta que se atontaban las carpas y nos metíamos, y agarramos con las manos las carpas grandotas, y a comer alta carpa, a cosoles. Había alta víboras, hasta se nos daban en los pies, hijo de la trompada. ¿De cuál víboras había? Sí, pues, víboras esas de agua, o esas trojolatas, o sea, salían, mira lo que ellos hacían, y los llazos en la pata, en la vida de la víborasta, nos rodábamos así, ahí va la víbora, y en dónde había las carpas? En Uruguay se llamaba Santa Marta, la lagunilla, el desagüe, y los puentecitos, chulares de animales, ¡ay, este palco de nuevo! Era lo más grande. Harto pato, harto agallareta, harto pato, había muchísimos, muchísimos, pero muchos, güey. Había como 30 clases de animalitos en el campo, ahora ya no hay ni uno. Muchos animales, había muchos animales bonitos, de varios nombres. ¿Como cuáles? Se llamaba Tensongles, se llamaba Chibitos, se llamaba Calandias, se llamaba Tordos, se llamaba Gazapos, se llamaba Huijirotitas, se llamaban Zopilotes, se llamaban Gavilanes, se llamaban Liebres, se llamaban Conejos, se llamaban Cuervos, se llamaban Garzas, se llamaban Chorlos, se llamaban Patos, se llamaban Carpinteros, se llamaban Goriones, se llamaban Gorondrinas, se llamaban Quebrantahuesos, se llamaban Totopos, se llamaban Verdugueses, Cushcorosíos, Godornices, Chiquinas, había muchísimos Muclacuaches, muchos tejones, armadillos, había muchos animales, ahora ya no hay nada, todos esos, yo los vi, yo los agarré, yo los comí también, muchos animales, muchas víboras, muchos animales. Y ahora ya es muy diferente y menos coyotes, no, por aquí ya no existen. Ya no, ¿te iban a comer? Sí, iban a comer animales, malos. ¿En dónde te iban a comer? Aquí en San Diego y aquí en el campo. No, no había muchos animales, malos, mucho, mucho. Ay, había muchos cardenales, pájaros bien bonitos. y este, y esa vez, ¿por qué te iban a comer los coyotes? ya me vine en la noche, nos venimos y ya no podía yo y ya, 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 todavía resguanzado, si no, porque veníamos con un señor, me comen. Y era mucha, había mucho animal. Y llevaban los cochinitos chicos, las gallinas, tortores, se llevaban, había muchos coyotes. Y correcaminos también. Caminos bien bonitos. Sí. Te tocó ver entonces mucho animalito. Los quebrantahuesos eran bonitos con las garzas también grandosas. Esos quebrantahuesos ¿qué eran? ¿Qué? Los quebrantahuesos. Eran unos animales como gavilanes, pintos. Esos, este, esos llegaban, nomás iban mirando a donde había un animal una víbora. Iba caminando la víbora y se bajaban y la agarraban con sus picos y se volaban. Y la víbora iba haciendo asciende el aire pero como no podía arrendarse cuando llegaban ya la habían matado con sus picos y las uñas y se bajaban a comérselas allá. Y el águila los gavilanes comían pura carne de de tórtolas, de tórtos, de pajaritos, de lo que encontraban. Pura carne, pura carne y no comían otra cosa. Los mataban uno para almorzar, otro para cenar y ahorita la tarde otro, hace otro día. Bien gorda la iglesia. Bien. Que buenos tiempos eran donde todo lo que se hacía era tomado de la naturaleza. Nuestros ríos y barrancas eran limpios. Qué triste saber que mucho de la fauna que había ya no existe o se encuentra en peligro de extinción. Hasta aquí el video de hoy amigos. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like. Yo soy TasholokVlogs.